En el mes de diciembre del año anterior solamente se realizaron 11 homicidios por esa condición de sicariato. Y en el año 2000, en el mes de noviembre del año 2017, 11. Entonces, un crecimiento bastante proporcional en lo que es la modalidad sicariata. En vista de esa situación, la gobernadora del Estado Táchira, en mi condición como jefe de seguridad, como coordinador de seguridad ciudadana, se han hecho los análisis casuísticos, los estudios de esta situación delictiva en el Estado Táchira. Llamamos a los organismos de seguridad del Estado a trabajar mancomunadamente, colocándonos nosotros la gobernación del Estado Táchira, la oficina de seguridad ciudadana, todo el equipo técnico que tenemos, criminológicos, criminólogos, perdón, para el análisis casuístico, para hacer un trabajo, un análisis de esta situación que se está presentando, para evitar ese crecimiento. Se hizo una revisión también de lo que es el patrullaje policial, el patrullaje en toda la jurisdicción del Estado Táchira, los cuadrantes de paz. Nos dimos cuenta de la siguiente situación, que los organismos de seguridad del Estado no cuentan con los recursos logísticos y de personal para realizar este tipo de patrullaje, ya que una de las instituciones que tiene mayor responsabilidad es la policía del Estado Táchira, la cual tiene asignados 73 cuadrantes. Lo sigue la Policía Nacional Bolivariana con 20 cuadrantes, después la Guardia Nacional con 16 cuadrantes, la Policía Municipal de Torbe con 3 cuadrantes y la Policía Municipal de Cárdenas con 2 cuadrantes. Es decir, para un total de 114 cuadrantes de paz. Llamamos de nuevo, ¿verdad?, a los organismos de seguridad del Estado a hacer un análisis de esta situación. En vista de que hay que dejar claro que la Policía del Estado Táchira la tenemos intervenida desde el año 2017, pero la Gobernadora del Estado Táchira sigue con la responsabilidad administrativa de este organismo de seguridad. Llamamos, nos ponemos a la orden de los organismos de seguridad para tratar de minimizar esta situación del crecimiento del áuge delitivo en lo que respecta a sicariato, perdón, al homicidio en la condición de sicariato. Para precisar esto de la zona, las fallas que se están registrando es porque los organismos de seguridad no cuentan con unidades ni personal para hacer los patrullajes, las labores de seguridad, por eso es un nivel. Sí, efectivamente, tomando en consideración uno de los organismos que tiene mayor responsabilidad en este patrullaje, en los cuadrantes de paz, que le corresponde 73 cuadrantes de paz, solamente cuentan con 24 unidades. Es decir, si restamos 73 menos 24, quedan 49 sectores que quedan sin patrullaje preventivo. Entonces, se hace el llamado a que revisemos este plan, a que se haga un análisis, ¿verdad?, si es necesario ampliar los cuadrantes o de dotar a aquellos organismos que tienen mayor responsabilidad de los materiales necesarios, tanto de vehículos como de recursos humanos, para que puedan darle una mayor respuesta a la comunidad cuando ellos llamen en cada determinado sector. ¿No tienen vehículos porque no les han sido asignados, porque están dañados, no tienen repuestos materiales? Bueno, yo creo que esto, la situación de repuesto, la situación de caucho, pues afecta a todos los organismos y afecta a todos, como nos tiene afectado a todos los ciudadanos. Pero sí se determinó de que hay necesidad de recurso material y de recurso humano para poder cumplir con este plan. Le hago el llamado, ¿verdad?, al Ministerio de Interior de Justicia, que es el órgano, a través del BICIPOR, que es el Viceministerio de Seguridad Ciudadana Policial, para que analice, realice un estudio del plan de seguridad que no está dando resultados en el Estado Tache. ¿Cuándo se involucran a todos los organismos de seguridad? Sí. ¿PNB, Policártica, Policía... Sí, los organismos, repito, los organismos responsables de este plan de seguridad ciudadana, cuadrante de paz, son todos los organismos de seguridad del Estado. Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana, Policía del Estado, Policía Municipal de Torbe, y Policía Municipal de San Cristóbal. Ahora, con respecto a la situación en la frontera, cada vez se va a utilizar un montón de seguridad en todas estas zonas. ¿Qué balance se puede instalar al respecto específicamente? Sí, a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, de la Coordinación de Seguridad Ciudadana, se hizo un análisis de un trabajo de inteligencia, y hoy mismo se está enviando ese análisis de inteligencia a los organismos correspondientes, que son los organismos, las Fuerzas Armadas, donde se determinó de que estos sicariatos, que fueron el mayor número de sicariatos, fue en ese eje fronterizo, que es por el poder y el control de la zona. Entonces se está enviando ese informe de inteligencia correspondiente a los organismos, para que ellos, que son los órganos ejecutores, que cuentan con el personal y el material, realicen el trabajo en esa zona fronteriza, con el fin de minimizar estos hechos delictivos. ¿Estos sicariatos específicamente adónde? ¿En las trochas, en la línea de imítrofe? No, la mayoría de los sicariatos, bueno, sabemos en noticias anteriores que cinco de esos nueve sicariatos fueron realizados en el sector de Palotal. No necesariamente esto, en el análisis que se hizo, no fueron en las trochas, fue en plena luz del día, y en los sectores donde transita la comunidad, el centro, barrio de esos municipios. ¿Ha tenido algún tipo de incidencia para el Tachir, el trabajo que se realiza en la gobernación, en la intervención de la policía del Estado? Bueno, lo de la intervención de la policía del Estado, Tachir, la obedece a una instrucción del Ministerio de Interior de Justicia, donde están analizando algunas circunstancias de la policía. Por eso aclaré que la policía no está en mano, la parte operativa de la policía no está en mano de la gobernación del Estado, sino solamente la parte administrativa, el pago, los recursos para los efectivos policiales, pero el llamado que hago con respecto a esto, pues también es a esa junta interventora, con la finalidad de que analice el plan de seguridad que tienen, porque no cuentan con las unidades ni el recurso suficiente para darle la respuesta a la comunidad. En comparación con el año 2016, incrementó un 87%, y en comparación con el mes de noviembre, incrementó un 81%. Por eso es que la ciudadana gobernadora, a través de la coordinación de seguridad ciudadana, ordenó un trabajo respectivo a la revisión de los planes de seguridad que se están ejecutando en el Estado, y lo que arrojó fue eso, que los organismos, ejecutores, y con mayor responsabilidad, no cuentan con las unidades ni con el personal para ejecutar las acciones preventivas que vayan en beneficio y en respuesta al llamado de la comunidad tachirense. Por eso, en un caso, por eso no se presentan la propiedad de nueva coordinación con Colombia, porque parece que se mantiene también el servicio para evitar por conquistar el territorio. Sí, usted dice que eso lo lleva, hay un plan de seguridad nacional, de fronterizo, que eso lo llevan, son las fuerzas armadas, donde nosotros no tenemos información con respecto a eso. Por eso es que yo hago el llamado a que tomen en consideración el trabajo que hace la gobernadora del Estado, a través de la oficina, o a través de la coordinación de seguridad ciudadana, para hacer un trabajo mancomunado entre todos los organismos de seguridad del Estado, no trabajar aisladamente con la finalidad de unificar criterios, unificar fuerzas, y atacar de acuerdo al análisis casuístico que se realice, analizando hora, lugar, y tiempo, y modo operandi del hecho, donde se estén ejecutando estas acciones, con el fin de no malgastar o utilizar horas hombres en lugares o en sitios donde el índice delictivo es totalmente mínimo o bajo. O sea, que ni la red ni la SODI los han convocado a ustedes como Secretaría de Seguridad de la Gobernación para formar parte de estos coordinadores. Ya las comunicaciones fueron enviadas, pero lamentablemente no hemos sido llamados para ese trabajo conjunto que debe realizar la gobernación del Estado con los demás organismos. ¿Cuál fue el porcentaje? Voy a repetir las cifras y el porcentaje. Homicidio por sicariato, 37. Homicidio por resistencia a la autoridad, 11. Esto es decir, enfrentamiento con los cuerpos policiales. Herido por arma de fuego, 19. Y herido por arma blanca, 2. Si nos vamos a porcentaje, análisis porcentual, el incremento de homicidio por sicariato en diciembre de 2016 en comparación con diciembre de 2017 fue del 87%. Y si comparamos el mes de noviembre con el mes de diciembre fue del 81%, ya que en noviembre se realizaron, se ejecutaron 11 homicidios en la modalidad de sicariato y en diciembre del año 2017 que acabamos de pasar fueron 33 homicidios en esa modalidad. Pero ahora se está haciendo el público de trabajo especial porque hay muchas denuncias de una banda que se salió operando en vehículos como la de la gobernadora, la camina que carga la gobernadora, de escortes de personas que tienen relación con el alto, con el gobierno nacional y que salen a dirigir sobre todo los barroqueros. ¿Qué hacen? ¿Amaran un vehículo o le sacan el aceite o si se puede ir a la gobernadora? Bien, amigos de BPI TV es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira cuando son las 10 y 36 de la mañana. Fernando Tarazona, jefe de seguridad ciudadana ofrecía detalles respecto al balance de seguridad donde en el año 2017 hubo un incremento del 87% en materia de inseguridad con respecto al 2016. Y es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Los invito a que se mantenga en línea para que vean la información que a continuación les va a ofrecer mi compañero Andrés Fornerino. Gracias. 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 Gracias.